La noche en Buenos Aires Llegaron los verdes Con una extraña nave que giraba sin parar Mientras la ciudad dormía Un bohemio que cantaba Por el pan de cada día En un viejo tango bar Y cayó que el rayo verde Chupándose al cantor Que por el cielo se elevaba Y el único que junaba Era un insomnio al río Le metieron bisturices Rayos, láser y algodón Le fabricaron poderes Que se encienden con café Le grabaron en el coco Te llamas super bohemio Lo que ellos no pudieron Fue cambiar su corazón Las aventuras del super bohemio Hoy presentamos El precio relevante Yo le hago pecho al destino Le tiro a los perros hambrientos de asado Yo no le temo a las minas Que intentan con besos llevarte a la deltar Yo con el sol lo gobrillo Me gusta la luna, mi sombra, el farol Yo vuelo todas las noches Sobre Buenos Aires Junto a mi correo Tu ves, cacho Gracias, macho Usted me ha sorprendido sobremanera ¿Cuáles son las fuentes en las que abreva? Abrevar Lo que se dice abrevar ¿Cómo me gustaría que me introdujeran las vidas propias Del canto popular rioplatense? Pero cómo no, mi dama Salgamos de aquí Y vayamos a mi bulín Regia Busca un taxi que voy al kiosco Andá nomás Pastilla renomé, por favor A corrente, degenerado Déjame No, no te doy nada Dame la cartera, rubia Deje la dama malviviente Llegó la salvación Un momento, rubia Siempre lo mismo Tira la calesía Mi héroe Mi superhéroe Por favor, mi reina No fue nada Ya escuchame No teníamos un asunto pendiente Vos y yo Si pidamos un remis Macarremi, negra Agarra Música 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 Fernando Dosso es el actor y es el director de las aventuras del super bohemio. Es un artista de una personalidad ecléctica porque además es saxofonista, es maestro mayor de obra, es comerciante. Bienvenido, Fernando, a Telefe Cortos. Y hay una historia particular con respecto al armado del equipo de esta película, ¿no es cierto? Es verdad que todos se conocen hace 30 años los que trabajaron aquí. Sí, sí. No lo armamos hace 30 años el equipo para hacer esto, pero somos amigos del barrio, compañeros de la escuela, de toda la vida. ¿Y hay alguien, el que hace el barman, que tiene algo...? Sí, Alejo Scalco, el que aparece como barman en el corto, es el creador del personaje. Lo inventó hace, qué sé yo, como 10 años, hizo un cómics primero, después pasó a formato de fotonovela, donde ya aparecemos algunos de los integrantes del corto, y después animamos los personajes con video, los mezclamos con dibujos y ahí está. Bueno, muchas gracias, Fernando. No, no, gracias a ustedes a Telefe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!